bienvenida sea una vez más al canal el día de hoy les voy a mostrar unas compras que estuve realizando en chico cuac mercado no va a poder creo que salir tampoco mucho del vídeo pero van a decir ustedes que a ustedes que les interesa ver mi bello rostro no se crean pues si más que nada quieren ver lo que es la ropa y bueno les voy a compartir algunas o sea para que vean algunas blusas que estuve comprando esta fue una de mis favoritas se me hizo hermosa esta blusa de hecho está la encuentran en la calle guerrero como a la mitad de los puestos del lado izquierdo y ahí me gusta la calidad de blusas que manejan vean cómo viene todo esto bordado y no esta blusa fue mis favoritas me encantó es unita ya es lo malo que éstas no las encuentran en talla extra manejan algunas en talla extra queda por mucho una 36 38 por muy grande pero no todos los modelos y de ésta tenían en varios colores ojalá y la sigan manejando porque la verdad es que esta blusa está hermosa trae su velito pero en la parte de abajo no se transparenta para nada y viene así me encantó esta blusa me encantó el color y ésta tuvo un costo de 125 pesos ahí mismo compré la siguiente blusa que también se me hizo hermosa fue ésta me encantó lo que fue el color y el bordado o sea el diseño del bordado se me hizo hermoso y el diseño viene así está bien un poquito como que un poco más amplia igual tuvo un costo de 125 pesos y me encanta la tela es una tela super fresca voy a decirles qué qué tipo de de tela es y aquí viene atrás una gota por ella la verdad que está es que todas me gustaron chicas me encantaron las luces me encanta cuando me dan a elegir me dicen voy a comprar unas luces así bonitas que sean en este estilo es lo único que me dicen y obviamente que compro así lo que más bonito se me hace lo que más me gusta cuando me dan esa como si se posibilidad de comprar así cosas y ésta fue mis favoritas también ésta tuvo un costo de 130 me imagino que por la tela no sabría tampoco decirles qué nombre tienen la tela y vean qué bonito viene el bordado la manga y este es un italia también y este es en un tono como gris y en la parte de acá trae así está hermosa esta blusa lado que se llaman las luces igual javi venden un estilo parecido pero igual diferente y vean qué hermosa blusa la pantalla no le hace justicia al color es un verde como navideño que luego les suelo decir yo verde bosque o verde pino que está hermoso y vean qué bonito el patrón del bordado la gota aquí o no sé cómo se le llame acá atrás y la tela súper fresca chicas la verdad que está hermosa este es una un italia y está divino el color de mismo compré ésta que también me encantó chicas ojalá y la alcancen a ver muy bien la manga viene diferente como que más blusa chica viene así bien sueltecita está hermosa estas tuvieron un costo de 130 pesos me parece y ahí mismo compré ésta que me encantó realmente aquí en este vídeo a ver ahora sí que como que más blusas me encantó el color el corte y todo otro tipo de blusa chicas es esta marca está la 50 encerrada de guerrero tienen chica mediana y grande y en algunos diseños los tienen también hasta la talla extra grande ésta me encantó tienen en bastantes colores lo que me gusta la tela que es bien fresca y son como blusas más serias aquí tiene botoncitos y me encantó este tipo de blusa y ésta es mi favorita hermosas la verdad es que igual en la cámara no se alcanza a ver pero es como una tela satinada y está preciosa me encanta lo que es la manga ven qué bonita bien me encanta esta blusa y la compré igual en un tono como entre oro y mostaza está precioso estas blusas igual esta cliente me estuvo pidiendo igual lo que fueron faldas me gustaron bastante las van a ver a continuación son éstas me encantó la calidad es como licra pero es una licra gruesa y no sé si alcancen a ver ahí qué tipo de tela es gustó mucho chicas me encanta el moño bueno o sea con esto se le hace un moño me encanta el acabado de aquí como que en pico ésta las manejan en talla chica mediana grande y extra grande tienen varios colores en la parte de enfrente trae esta abertura y en la parte de acá atrás tiene un cierre están preciosas estas faldas solamente tienen un costo de 110 mayoreo la hay en azul marino espero que se alcance a ver ahí bien lo que es la foto y que se distinga la imagen perdón y la tienen también en negra en vino en varios colores más chicas están preciosas estas faldas son como para trabajo para oficina tal vez o para algún trabajo así como que más serio este es otro diseño igual vean qué bonito están están las encuentran en la calle guerrero esta tiene un cierre ahí en medio que corre pero la calidad de la tela es la misma estas faldas llegan a la rodilla o un poquito abajito de la rodilla depende de cómo estés de alta pero no son cortas pero tampoco son súper largas está súper bien el largo por eso les digo que son como para oficina o para un trabajo así más serio yo así las veo y una que es de mis favoritas este diseño yo ya lo he comprado y lo he enviado está precioso hermosas me encanta este diseño los botones esto siento que se ve bien elegante lo que es la falda vean qué bonito los botones, el detalle y acá atrás trae igual su cierre y trae lo que es la abertura acá atrás está preciosa es una tela súper gruesa para que no se les transparente nada y de igual manera hay en color mostaza en rosa palo un chedrón bastantes colores hermosa negra que es la que van a ver a continuación esta es la negra está preciosa también me encanta en negra y esta es la de cierre pero en negra chicas y esta también de por acá esta es en un tono chedrón esquina cerrada de guerrero está este local que se llama sensación así se llama lo que es la marca y venden así blusas igual así como que serias y son de la misma tela vean qué buen todo el detalle de la manga y estas las tienen en bastantes colores también y me parece que también las tienen en diferentes tallas compré esa compré esta otra que igual la tienen en tallas diferentes son así como que más serias para que las personas que no les gusta bordado o para trabajo o algo así y ahí también venden estas que están súper padres y traen botones aquí y la tela es la que me encanta una tela muy fresca y tú la puedes hacer de tres cuartos la puedes dejar de manga larga y vean está muy padre el detalle un igual en varias tallas chica mediana grande y extra grande varios colores y esta igual viene de la misma manera no son tan cortas extra grande y igual muy buena calidad chicas la tela súper fresca y toda la cosa ahí igual en la calle guerrero venden estas ahí mismo en ese lugar tienen estas y este es de tres cuartos y vean el bordado este ya es un común tipo blusón más largo por si lo quieren utilizar con algún legend o algún pantalón pegadito este va a quedar precioso y me encantó me encanta la tela está precioso esta de compresas de sensación compré este hermoso este es un vestido o blusón yo más bien lo veo como vestido pero vean qué precioso está vean el bordado vean la calidad también lo tienen en chico mediano y grande y extra grande y vean qué precioso está hermosa la tela no inventen viene de muy buena calidad me encantó este está precioso está divino este blusón estas que estas han sido un éxito digo yo porque desde que las mostré me las siguen pidiendo hasta la fecha siguen pidiéndome estas blusas que se me hacen preciosas la verdad yo porque no hay en mi talla no me he comprado pero se me hacen divina vean el detalle de la manga bien dulce bien tiernas que se ven estas blusas si está ahí unita ya y extra grande que abarca de una 36 a una 38 está haciendo un costo de 100 ahí en la calle guerrero compré estas blusas que se me hicieron súper bonitas miren viene en chica mediana y grande me gustó lo que fue la aplicación me encantó el aguacate creo que se ve muy padre ya ven que anda muy de moda y es como un parche está súper padre esta blusita y tenían demás personajes o sea demás estampados diferentes este es de aguacate y este es de pulpo que igual ya saben que anda de moda y creo que se ve muy bonita esta me gustó mucho y también le compré esta ven que padre se ve y esta lentejola es reversible esa que la pueden hacer como plateada y así y en los hombros también trae es de una tela que se llama brush y solamente 50 pesos en la calle guerrero igual me encargaron unos conjuntos yo los vi en la foto son sublimados la playerita es sublimada y me parece que solamente manejan talla 4, 6 y 8 no manejan más tallas me gusta porque el short viene de algodón y la playerita viene así sublimada se me hace muy padre las mangas y lo de atrás es algodón y esto es como una tela diferente creo que ahí en pantalla se alcanza a ver compré de spiderman le compré de sonic este que también ahorita empieza a andar como de moda ahí que es el de king kong con godzilla o como se le diga y le compré uno de capitán americano se me hicieron súper bonitos y solamente tuvieron un costo de 60 pesos pidieron unos pan chicas que son así son de una tela que esta que le dicen en rompevientos espero y lo logren ver muy bien son juveniles y en la parte de acá abajo trae resorte esta es su bolsa como bolsa de cargo y traen los tirantes aquí pues como colgando vean trae como doble tirante colgando y en la parte de acá atrás viene así espero y se alcance a ver bien en cámara y tienen de varios colores costo de 190 pesos tienen así como bicolor se podría decir una pierna es de un color y una pierna es de otro color las modas verdad de hecho había unos que hay como muñequito pero como a mi me mandaron la foto lisos pero hay unos que tienen así como unos muñequitos así como que en toda la pierna compré de estos conjuntos es que no sabré decirles como se llama la tela yo le digo algo no pero debe de ser una diferente hay de bastantes personajes estos tuvieron un costo de 40 pesos y hay chica mediana y grande y traen su chua como les digo hay de niña me parece que también y hay de niña este es de Among Us y traen su chua 40 pesos y este es de Mickey y acá también traen su chua igual compré uno de estos estos tuvieron un costo de 50 pesos son tela ay se parece a la brush pero yo digo que es una diferente y estos igual tuvieron un costo de 50 pesos cada uno y ahorita les voy a mostrar como viene el churcito el churcito viene así chicas y este es en una talla grande 50 pesos el conjunto el guerrero venden este tipo de trajes de la talla 1, 2 y 3 este me encantó nada más lo tienen 1, 2 y 3 y si acaso cambian lo que son las bolitas el color y vean que bonito está el detalle de pues del chur y estos son los detalles del churcito fue lo que me encantó los arcoiris que está bien hechicito está súper lindo solamente 100 pesos y ahí mismo compré este otro este tuvo un costo de 115 me parece pero porque es pantalón de mezclilla y de igual manera me gusta el detalle de los pantalones vean vean que bonito se ve y también talla 1, 2 y 3 y cambia el color de la blusa luego estos me encantaron son unos conjuntos y son de algodón como pueden ver fue lo que más me gustó y vean que bonitos conjuntos traen su blusa y vean como viene la blusa me parece que estos tienen un costo de 120 pesos y creo que está excelente el precio vean que bonita está la blusa trae tutu y vean que bonita se ve la princesa está hermoso en talla 12 hay desde la talla 2 a la 12 y esto tiene un costo solamente de 120 pesos también lo tienen en Ladybug vean que bonito está el blusa viene así y este es el de Yasmin ven que bonitas están chicas y el chorcito 120 pesos entonces hasta aquí con el videito del día de hoy espero que les haya gustado mucho si es así regalenme un dedito arriba no olviden suscribirse al canal en la parte de aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video ustedes corran a verlo nos vemos para la próxima muchas gracias por ver y que Dios me las bendiga mucho besos y y y y y y y y y